En Noticias para Gente con Buen Humor, hoy tenemos una entrevista no apta para menores con quien afirma haber recibido un mensaje muy importante, juzguen por ustedes mismos. En una excursión al campo, me quedré fe dormido profundamente en medio de un bosque, en mi sueño apareció una hermosa criatura que me dijo. Vengo para aclarar algo que deseo transmitir a tus hermanos. Espero que tú seas buen mensajero. Pausa. Las palabras de la criatura resonaron en mi mente. ¿Qué mensaje tan importante podría tener para mis hermanos? Pausa. Me desperté con un sobresalto. El sol brillaba entre las ramas de los árboles y los pájaros cantaban alegremente. Pero yo no podía dejar de pensar en las palabras de la criatura. Pausa. Sabía que tenía que compartir este mensaje con mis hermanos. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde empezar? Pausa. Decidí empezar por contarles mi sueño. Soy aquel a quien culpas de tu maldad. Te llevaré a un paseo por los sitios que han convertido en un infierno tus hermanos. Cómplices son todos de aquello que padecen, muestras del poco respeto que les merece el mundo y los seres que lo habitan. No me culpes de sus acciones. Su existir se ha convertido en un peligro para la vida en el planeta. Son los peores depredadores cuando deberían ser quienes contribuyen a la felicidad, a la armonía, a la belleza, cuidando de aquello que es esencial para la vida. De ustedes depende su futuro, la felicidad o vivir en un infierno. Hagan lo que deseen, para eso tienen libre albedrío, pero no culpen a nadie si hacen lo incorrecto. ¿Ustedes son su propio ángel o demonio? Espero que el mensaje de la criatura llegue a todos los rincones del mundo y que ayude a las personas a vivir una vida mejor. Por supuesto que podemos lograr que el mundo recupere su belleza y ambiente sano. Juntos vamos por un futuro mejor. Somos imparables cuando nos proponemos algo, unidos lo conseguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!